Las noticias más importantes por la noche. En Guadalajara, periodistas, familiares y amigos del periodista Jaime Barrera, quien se encuentra desaparecido desde ayer por la tarde, hicieron una exigencia pública a las autoridades estatales y federales para que den con el paradero de quien también es colaborador de este medio de comunicación. Una intensa movilización policíaca se registró en el fraccionamiento Haciendas del Valle en Zapopan debido a que se encontró un vehículo que aparentemente está relacionado con la desaparición del periodista Jaime Barrera. Por la mañana, la Fiscalía confirmó que sí fue privado de su libertad por un grupo armado y las autoridades de los tres niveles de gobierno implementaron un operativo de busca. También la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco abrió una investigación e hizo un exhorto a las autoridades para que se aplique el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas por la desaparición de nuestro compañero Jaime Barrera Rodríguez. Si bien a corta tiempos de traslado, el servicio de transporte articulado, conocido hoy como Mi Macro Calzada o el Peribus, presenta infraestructura deteriorada y un entorno inseguro. Los ciudadanos le dan una calificación de 7 sobre 10, cuando antes era mayor. Esta es la segunda entrega del especial Macrobus, 15 años de la cicatriz. En temas nacionales, la Fiscalía General de Guerrero aclara que nunca mantuvo bajo custodia a la gente que presuntamente mató a un joven normalista de Ayotzinapa en un retén. Se informó que este elemento se escapó y eso originó una serie de protestas. El expresidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Eduardo Fernández García, quien fue acusado de extorsión, logró su libertad provisional en España mientras continúa en trámite el proceso de extradición en su contra. En señal internacional, en medio de la crisis de violencia y de gobernabilidad, tras el escape de miles de reos de prisión, renunció el primer ministro de Haití, Ariel Henry. Ahora son los países de Rusia, China e Irán quienes realizan ejercicios militares en el Golfo de Oman, replicando las mismas tácticas que hizo en días pasados la OTAN. Y en los deportes, la selección mexicana de fútbol se alista para enfrentar varios compromisos amistosos que serían ante Bolivia, Uruguay y Brasil, con la intención de llegar en su mejor momento físico a la Copa América.